hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo pago de la plataforma timebooks una página de tareas donde encontramos diferentes acciones que nos van a ir pagando y es una plataforma que el pago que hemos recibido ha sido a través de tango car es decir una tarjeta virtual y lo vais a ver aquí abajo aquí lo tengo ese a través de amazon han sido unos 14 con 22 y el proceso es muy sencillo a la hora de retirar ya que nosotros lo que hacemos es realizar la solicitud primero hay que estar verificado en timebooks esto se hace con enviando una fotografía con nosotros con un folio escrito timebooks y con nuestra cara y ese papel y en cuanto nos verifiquen ya tendremos la opción de retirar ahora os explicaré el proceso de cómo hacer la solicitud para retirar a través de tango car bueno y desde aquí bueno como veis en 14 con 22 si tenéis en este caso 15 con 30 15 con 60 10 con 40 van a pagar os ha incluso la cantidad de ser una tarjeta lo más cómodo es que nos lo pagan exactamente la misma cantidad y como veis de estos amazon pero tenéis opción de hacerlo en cualquier otra tienda y además os voy a dar alternativas para retirar dentro de timebooks bueno pues aquí tenéis el pago que demuestra que es una plataforma que funciona lo tenéis aquí en la página esta es la página principal y en la sección de earn es donde vamos a encontrar todas las tareas para poder ganar dinero dejamos aquí y como veis nos aparecen todas estas pestañas donde nos van a dar tareas para ganar dinero como estáis viendo tenemos aquí muros de encuestas recomiendo siempre hacer esta de aquí que es la diaria que nos da en medio sea 0,005 por completar una pregunta es recomendable si normalmente hacéis encuestas pasaros por alguno de estos muros que todo suma contenido aquí tenemos por clics y por diferentes opciones como veis entramos en una pestaña tenemos otras pestañas más que nos llevan a otros tipos de tareas como ver por búsqueda post clicks por hacer captchas tenemos aquí tareas como veis es una página muy completa donde vamos a encontrar diferentes cosas que hacer siempre vamos a tener la opción de sin una tarea o no se nos da bien o no hay disponibles irnos a otra ya por registros misiones tenemos incluso por redes sociales como tik tok ya podemos utilizarla para generar ingresos por los referidos offer walls adiexpress es decir ganamos comisiones por ventas luego tenemos links y nosotros creamos aquí nuestro link al generar ese link nos van a pagar por cada visita estas cantidades defendiendo del país y como veis pues hay muchísimo que hacer en esta página nosotros tenemos un mínimo de cobro de 10 de 10 dólares estos 10 dólares el momento que los alcancemos podemos irnos a la sección de pavos aquí está mi pago el que queréis deber nos iríamos aquí a este icono de aquí a nuestro logo de usuario nos iríamos aquí a un método de pago para poder saber cómo marcar la opción de retirar aquí tenemos las opciones de cobro que es payer transferencia bancaria a ertien script neteller bitcoin y tenemos aquí la opción de tango card y esta es la que nos marca aquí entonces daríamos aquí actualizar en el momento que actualicemos y alcancemos la cantidad de 10 dólares en un plazo de unos 24 48 horas incluso puede tardar un poco más si es un fin de semana un festivo y nos envían un correo aquí correo en el correo que estemos con el que nos hayamos registrado en timebooks nos llega un correo en ese correo nos aparece la el link para acceder a recompensas dentro de tango card ahí seleccionamos la tarjeta que nosotros queremos cobrar en este caso yo he escogido amazon nos envían posteriormente otro correo que es este con la tarjeta y lo que nos interesa es aquí que lo que tengo aquí que no se ve es un código un código de cheque de regalo de amazon que nosotros lo copiaríamos nos iríamos a amazon y en la sección de cheques añadir un código un cheque regalo copiaríamos pegaríamos el link salen los códigos y automáticamente al instante recibiríamos el dinero como dicho a partir de 10 dólares y nos pagan la cantidad exacta si no es necesario que sea por ejemplo 10 euros justos 11 euros 12 euros no pueden ser cantidades con céntimos como podéis ver es una página muy buena muy completa y donde está pagando está funcionando tenemos una grandísima cantidad de tareas disponibles para generar ingresos y desde aquí pues eso está pagando una recomendación de plataforma donde si no es por una tarea va a ser por otra vamos a ir sumando ganancias y os recomiendo muchísimo que os paséis por ten box y si no la conocíais probarla ya que os va a dar la opción de ir sumando ingresos extra y como podéis ver tiene una gran cantidad de métodos de cobro que se pueden adaptar a vuestras necesidades nada desde aquí me despido espero que esta información sobre time box y este pago os haya servido si no lo conocíais que os ayude a registraros y empezar a generar ingresos y yo me despido desde aquí espero que os haya servido toda esta toda esta información recomiendo pasaros por llegar tus bolsillos puntocom mi blog donde además de pagos nuevas páginas tutoriales guías noticias vamos a ir actualizando la información de los negocios online a través de internet y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós